Muchas gracias, Karen. Y seguimos hablando y hoy hemos dedicado este programa, digo yo que un 50% a hablar sobre la campaña Niños y Niñas Protegidos ante el COVID-19. Pero bueno, dentro de toda esa campaña también están considerados los pueblos indígenas y es que tenemos invitado en esta oportunidad a Paolo Zazarao. ¿Lo dije bien, Paolo? ¿Lo dije bien? ¿El apellido? Ahí está. Gracias por aceptar. Es representante de UNICEF y ha aceptado también la invitación a conversar sobre el contexto, cómo se encuentran los pueblos indígenas. Y también la campaña tiene información orientada en su idioma para estos pueblos. Bienvenido, un placer. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Sería tal vez pertinente empezar a hablar del contexto, cómo se encuentran en este momento los pueblos indígenas según las averiguaciones que ustedes han, la información que han averiguado. En primer lugar, quisiera agradecer al Canal 14 por este espacio, para hablar de un tema tan importante, ¿no es cierto? Que es la situación de los pueblos indígenas frente al COVID-19. Los pueblos indígenas, las comunidades indígenas son seguramente los grupos más vulnerables en esta situación del COVID-19. ¿No es cierto? Según los últimos datos que tenemos, y esto bastante reciente, ¿no? Del 5 de agosto. Más de 58.600 casos positivos están confirmados en las Américas, en el continente americano, de personas indígenas con coronavirus. Y se contabilizan 2.024 muertos, ¿no? Una situación bastante seria. Y esos son datos proveídos por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe, que justamente tiene como su presidenta la señora Mirna Cunningham, que es una nicaragüense exponente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, según estudios realizados en México, la tasa de mortalidad en consecuencia de las complicaciones del COVID-19 en las poblaciones indígenas es de 7% mayor que en los demás grupos poblacionales. O sea, es una situación bastante seria. Y eso tiene sus raíces, ¿no? En la exclusión histórica en que han vivido los pueblos indígenas. La pobreza, la falta de servicios sociales básicos, servicios de salud, de nutrición, ¿no es cierto? Que muchas veces existen, pero son de mala calidad y a veces no existen simplemente, ¿no? Pablo, una cosa que te lo comentaba fuera de cámara, pero que debemos mencionarlo. Yo recuerdo que hace algunos días se publicaba en los medios de comunicación que en algunas comunidades, inclusive, no tenían ni medicamento. Si no tienen medicamento, asumo que tampoco hay información que sea de utilidad y que les permita a ellos poder tomar todas las medidas de precaución ante el COVID-19. Por mencionar dos aspectos adicionales a los que comentabas. Precisamente, agradezco por la pregunta, ¿no? La situación, de hecho, es tan seria en la situación de los pueblos indígenas que hay comunidades que se estima que van a simplemente desaparecer, ¿no? Hay, por ejemplo, un pueblo indígena en Bolivia que se llama Yuqi. Es un pueblo con poco, 340 más o menos miembros que está destinado a desaparecer a causa del coronavirus. Y esto justamente, ahora voy a tu pregunta, ¿no? La importancia de generar información para prevenir la transmisión del virus en los idiomas indígenas, ¿no? En el caso de Nicaragua y la campaña, ustedes van a ver en la campaña, los spots radiales, los spots televisivos, todos están traducidos en mesquitos, mayuana, creol y, por supuesto, en español, ¿no? Y esto, ¿por qué? Para llegar más eficazmente, más eficientemente a las comunidades indígenas y permitir que realmente entiendan el mensaje y tomen las medidas de protección más adecuadas. Yo, insisto, y te hacía ese comentario fuera de cámara, además adicional al tema de pobreza, de desnutrición, de poca asistencia, de educación. Hay un tema del que seguramente ustedes lo tienen valorado, que es el tema de acceso en cantidad y calidad de agua, que eso creo que también vulnera a las comunidades cuando se habla de que tenemos que lavarnos las manos a cada momento, que tenemos que, el tema de la higiene, yo imagino que ese es un tema también muy delicado en estas comunidades. Precisamente, y como decía, eso es un tema, el acceso a agua y saneamiento de calidad es un tema histórico, ¿no? Las comunidades indígenas, la mayoría simplemente no tienen esos servicios, ¿no? Y ahora con la pandemia, lógicamente, es una situación que agrava aún más las medidas de prevención. Y asociado a eso está la falta de insumos básicos como sabón, como jabón, detergente, ¿no? Para que puedan efectivamente lavarse las manos con calidad, digamos, ¿no? El lavado de manos no necesariamente exige la presencia de agua potable, ¿no? Si usted tiene jabón, usted puede, aunque el agua no sea totalmente potable, se puede lavar y protegerse, ¿no? De acuerdo. Pero el hecho de que hace falta esos insumos básicos genera aún más deficiencias en términos de combatir la transmisión del virus. Sí, me gustaría tal vez que hablemos sobre la campaña, ya lo mencionabas, que los spots radiales y televisivos están en los idiomas de cada una de estas comunidades. ¿Cómo van a hacerlo llegar? ¿Hay también algún material impreso? Porque yo imagino que no necesariamente los medios de comunicación o todos los medios de comunicación tienen ese alcance. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Qué se han planteado? Bueno, la campaña va a ser difundida en todo el país, ¿no es cierto?, por diferentes medios, por redes sociales, por las radios locales que llegan también a las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Pero también estamos trabajando con una modalidad que permite llegar de mejor forma a las comunidades, que es el perifoneo, ¿no? Entonces, personas ahí con un alto parlante difundiendo esos mensajes directamente en las comunidades. Esa es la medida que estamos buscando para realmente llegar a nivel de la familia, ¿no? Esa es la publicidad tradicional. No sé. Yo creo que sí, 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 eso estaba pensando cuando te escuché hablar, que creo que todavía sigue siendo efectivo este tipo de comunicación más en estas comunidades. Exacto. Ahí no está, imagino, considerado el tema de las redes sociales, aunque muchas comunidades ya tienen pues el acceso y deben de estar consideradas. Claro, también, ¿no? Por eso digo, estamos trabajando con, diría, en el jargón futbolístico, ¿no? Estamos pateando en todas las direcciones, ¿no? Para de alguna forma llegar a la familia y a los mismos niños y niñas. Bueno, Pablo, muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación y conversar. Y ojalá que estamos seguros que va a ser una campaña exitosa. Ya vemos todos los ejes, hacia dónde se va a orientar y vemos también que hay varios medios de comunicación y que van a servir para que este mensaje pueda llegar a todo el país. Gracias nuevamente. Un gusto. Siempre a disposición. Muchas gracias. Saludos, saludos. Vamos a separarnos un instante y ya venimos.